Las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Jesús fue invitado junto a su madre María y sus discípulos a una boda en Caná. En medio de la fiesta se acabó el vino. María, dándose cuenta, le dijo a Jesús. Jesús, no hay más vino. Jesús le dijo a los encargados de la fiesta. Llenen de agua seis tinajas grandes de greda. Los encargados las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dice, Ahora saquen un poco y llévenla al encargado de la boda para que lo pruebe. El encargado probó el agua convertida en vino. Sin saber lo que había ocurrido, le dijo al novio. Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Los discípulos quedaron muy impresionados de este primer milagro de Jesús.